Hay cosas que yo no comprendo, lugares hay donde yo no iré Pero si sé, y es verdad, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser Mi Dios es real, real en mi ser, me ha alabado con su sangre carmesí Su dulce amor es para mí, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser Mi Dios es real, real en mi ser, me ha alabado con su sangre carmesí Su dulce amor es para mí, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser Contigo voy, Él me dice hoy, y quiero ir a su mansión Seguro estoy, Él me ayudará, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser Mi Dios es real, mi Dios es real, real en mi ser, me ha alabado con su sangre carmesí Su dulce amor es para mí, mi Dios es real, mi Dios es real, real en mi ser, me ha alabado con su sangre carmesí Su dulce amor es para mí, mi Dios es real, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser Aleluya Mi Dios es real, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser, me ha alabado con su sangre carmesí Mi Dios es real, porque lo siento en mi ser, me ha alabado con su sangre carmesí Mi Dios es real, real en mi ser, mi Dios es real, real en mi ser, me ha alabado con su sangre carmesí Su dulce amor es para mí, su dulce amor es para mí, mi Dios es real, mi Dios es real, real en mi ser, mi Dios es real, real en mi ser, me ha alabado con su sangre carmesí Su dulce amor es para mí, mi Dios es real, mi Dios es real, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser, mi Dios es real, 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 mi Gracias por ver el video.